Música Música Gente, dá essas salsas No Brasil a gente dá essas salsas Sardinheira Música 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 No hay que pensar en la paz, no hay que pensar en la paz Para que llorar, no hay que pensar en la paz Eso es tan difícil, no hay que pensar en la paz Vamos ¡Vamos! ¡Muélenos, muélenos! ¡Muélenos, muélenos, muélenos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahora, hacemos una cosa muy fácil. Un merengue. Un merengue. Un merengue o un waltz. Una bolca.